Buenas noches, agradezco la presencia del senador nacional de la provincia, el doctor Pérez Salsina, los diputados nacionales, el contador Fernando Yarade, el ingeniero José Vilariño, funcionarios del gobierno provincial, diputada Beatriz Gárez, buenas noches también, muchísimas gracias a todos aquellos que han venido a acompañarnos, muchas gracias, pido disculpas en nombre de mi amigo el jefe de gabinete, porque nos demoramos, se demoró un poco el acto anterior, también le agradezco a los que se quedaron ya que estaban acá para ver esta presentación, realmente para nosotros el nombre de los salteños es una alegría inmensa que nos hayan venido a acompañar, que hayan venido a ser parte, de esta expresión que hoy tenemos los salteños aquí. Aquellos que conocen nuestra provincia saben por qué para nosotros es importante, aquellos que no la conocen todavía, seguramente hoy van a encontrar una excelente razón para conocerla. ¿Por qué? Porque en definitiva Salta no solo es visitada por sus paisajes, por su belleza natural, sino fundamentalmente aquello que valoran los que pudieron pisar solo salteños, aparte de la cordialidad de la gente, es fundamentalmente la cultura de los salteños, las expresiones de la cultura, que cada uno de los salteños a través de las letras, a través de la música, a través del arte plástico, en donde sea, van a encontrar realmente talento y expresado toda esa gran sensibilidad. Yo medio en broma y medio en serio digo que como a uno que le ha tocado vivir afuera de la provincia, que no supo tocar la guitarra, que no tuvo la habilidad y la sensibilidad para poder escribir una poesía, o en brosa, en definitiva como no teníamos ninguna otra gracia que hacer, nos dedicamos a la política, porque en definitiva no teníamos otra manera de poder sobrellevar esa ausencia. Estuve visitando el stand recién y aquellos que no lo hicieron los invito a verlo, porque van a encontrar realmente una variadísima oferta literaria de nuestra provincia. Es un orgullo enorme poder ser el gobernador de los salteños y hoy estar expresando humildemente la bienvenida a aquellos que vienen a visitar a este pedacito de salta que tenemos cuando hacemos la Feria del Libro aquí. Por eso espero que puedan disfrutar lo que ahora van a escuchar, también va a estar la negra. Realmente creo que tenemos una oferta muy linda, espero que lo puedan pasar muy bien y que este sea el inicio de la organización de su próxima visita a salta. Muchísimas gracias. Gracias.